Mira, ¿cómo le va a preguntar? Están cuidando con las citas de cómo un grupo se debe agarrar cuando su primera vez. ¿Cómo abrazala? Abrazala primera vez si es tu novia y todavía le has dado un abrazo así le va a decir, mira, Juan. A ver, a ver, ¿cómo le va a decir? Están ahí así, la carita de pentejo y en la travesa no se la va a quitar, ¿verdad? ¡Te lo ruego! ¿No está en serio? ¿Qué es lo que le va a decir? Tendré conmigo. Tendré conmigo. Estoy bien ahora. Tendré conmigo. onya, yo, sí. Soy bien ahora. Soy bien ahora. No, no te pin resistes. No me capremiste, no me capremiste. No me capremiste. I'm Janelle, I'm Janelle. She's Janelle, she's like this now. I'm Janelle. Hi, can I give you a hug? And then what? No, 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 no. No, 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 no. What's up, baby? What's up, girlfriend? Yes, it's your girlfriend, right? Okay. What's up? And then? How did you teach her? No, 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 no. Put it open. Put it open. Grab it, grab it. And then? She's like that now. What's up? And then? What's up? And then? Oh, yeah. Oh, yeah. But no, you're not going to laugh, right? No, of course. Okay. And you're going to give her more kisses if she keeps leaving her. You know, you have the kiss. How do you see, Giovanni? Learn, Giovanni, learn. Giovanni, take pointers, Giovanni. Yeah, I already know, man. You already kissed a girl? Yeah, the fuck? What? 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 He already kissed a girl. I don't know, bitch. Where's the drink? I don't know. I don't know about it. He only knows Manuela. To Alexa? Nope. I can't. What about Manny? I'm worried about you. I'm just going. I'm going to say who he kissed. I already know. Who? I already know. Who? I'm not going to tell you. Who? 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 Me dijo la taza que te la chupas toda, y que te la llevas a bañar al cháhué. Ya, come on. La besas machín y te la llevas pegada al piche, cháhué. La taza ya me dijo, eh. Que tal, hermano. Si, hermano. Si, hermano. Si. ¿No sabes cómo te lo haces? ¿Casa? ¿Casa, Shawn? Yo voy a comer. La taza, every night, que le digo. Regresame su taza. So, ma. ¿Ya aprendiste, Jan?